Este fin de semana ocurrió un hecho, la verdad que por lo menos asombroso, porque en un allanamiento, por una causa que se investiga, un crimen, encontraron en un galpón al secretario de Seguridad de la ciudad de Villa Gobernador junto a otros miembros de ex jefes de la policía de Santa Fe, que actualmente algunos cumplen funciones en la ciudad de Granadero Baygorrea como aportando su mirada en materia de seguridad. Allí, bueno, terminó detenido también, demorado, Frank Anillo, que es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Baygorrea. Recuerden que nosotros el año pasado aquí lo hemos tratado el tema, la polémica que hay detrás de este hombre, que por lo menos es un tanto oscuro para la ciudad de Granadero Baygorrea. Están con nosotros aquí en el piso el concejal del PRO de la ciudad de Granadero Baygorrea, Javier Minetti. Javier, buen día, gracias por venirte hasta acá, hasta Funes, como siempre, un placer enorme. Gracias, gracias por la invitación, un gustazo estar aquí. El año pasado hemos hablado por Zoom, bueno, ahora te tenemos invitado para hablar de este tema sensible, porque por lo menos deja un manto de preocupación en lo que tiene que ver en la seguridad de Baygorrea tras este episodio ocurrido el fin de semana, ¿no? Sí, vos sabés que lamentablemente no nos sorprende que haya ocurrido, porque este es un tema que está instalado en la discusión de Granadero Baygorrea hace mucho tiempo, que tiene que ver con la figura del secretario de Seguridad, el ex comisario Franjanillo. Te digo que no nos sorprende porque más allá de que se conoce inclusive todo lo que fue su accionar durante el ejercicio de su responsabilidad como funcionario policial, hace aproximadamente un año y medio, cuando fue el crimen del narco Coto Medrano, que se produjo en Granadero Baygorrea, allí un testigo de ese expediente menciona a Franjanillo como uno de los ex policías o al mismo tiempo como secretario de Seguridad que protegía a la supuesta banda que lo asesina a Medrano, que le daba una cobertura política. Eso hizo que nosotros hiciéramos un pedido de informes en su momento para que se explique eso. ¿Qué le pedíamos ahí al intendente? Primero, a ver si había una presentación judicial del municipio para ver si los dichos de ese testigo se podían corroborar o no, y que se iniciara una instancia de investigación para ver eso, porque nos creíamos que era realmente grave. Bueno, nunca nos contestaron ni dijeron absolutamente nada. Ese pedido de informes fue aprobado inclusive por los propios concejales del oficialismo. Todo el consejo en masa se lo pidió. Nunca hubo respuestas. Nosotros lo hemos cuestionado públicamente y yo tengo la tranquilidad también de haberselo dicho personalmente al intendente Maglia en muchísimas oportunidades. Transcribo puntualmente las palabras. Este tipo nos va a traer problemas. Y bueno, fue cuestión de tiempo. Los problemas están acá. Hoy tenemos al zorro cuidando las gallinas. Bueno, y ya ha pasado 48 horas de este hecho, que por lo menos pone muchas dudas al respecto de la figura de Fran Janillo. ¿Qué están resolviendo ustedes del consejo hasta ahora? Mirá, el consejo no ha tomado una postura, cada bloque creo que va a tomar su postura específicamente. Nosotros estamos pidiendo la renuncia de Fran Janillo. O renuncia o lo echan. Me parece que lo indicado acá sería no esperar que renuncie, sino que lo echen. Yo no espero de parte de Fran Janillo ninguna conducta con un grado de ética o de moral como para decir renuncio. Sinceramente no lo espero de él. Pero sí espero que el intendente tenga la mano firme para echarlo. Y esto no tiene que pasar tampoco desconectado de algo que sucedió en Baigorria unos días antes, que es que balearon un camión de recolección de residuos de la Municipalidad de Granero Baigorria, en realidad desde un privado que le presta el servicio a la municipalidad, e hirieron a uno de los empleados. Me parece que esto tiene que estar conectado de alguna manera y creo que también exige una explicación de parte del intendente de qué sucedió en ese hecho. Uno, por lo menos, relee la crónica nuevamente y estos hechos que vos mencionás. ¿Por qué pensás que hay esa obstinación por parte del Ejecutivo de Baigorria de seguir manteniendo en su cargo a un personaje que por estas horas está en el ojo de la tormenta, que sigue siendo polémico? ¿Por qué pensás que hay eso, que está pasando eso? Mirá, no tengo concretamente la respuesta. Te puedo decir lo que yo he visto y que me han dicho que me lo ha dicho el propio intendente. Él tiene un grado de confianza con Fran Canillo, un grado de confianza y de cercanía. Recuerdo cuando yo le he cuestionado directamente su proceder, su conducta, digo, la de Fran Canillo, él siempre me respondía, es un hombre que estuvo en el infierno y lo conoce y lo sabe manejar. Mi respuesta era, estuvo en el infierno, le gustó y se quedó y sigue estando ahí. Y esto, los hechos, lo están corroborando. Yo no creo que haya mala intención. Me parece que, de parte del intendente, me parece que se ha confundido mal. Últimamente se viene confundiendo mal. Maglia. Maglia se ha confundido mal con Fran Canillo y se viene confundiendo mal en muchas cosas. Ni hablar de lo que fue el último incremento de la tasa general de inmuebles, por ejemplo. ¿A cuánto aumento? Y se cometió un gravísimo error, que es el de aplicar un aumento de lo retroactivo que no se había aumentado, se aplicó un 43%, y se hizo una proyección hacia adelante aplicando la cláusula de actualización, se la hizo acumulativa para los próximos 12 meses, lo cual te estaba dando casi un 200% de aumento. Eso, con presión del Consejo, pudimos, en cierta medida, achicar el impacto, pero igualmente hay una falta de timing político y de manejo que últimamente es alarmante. Es alarmante. No, y lo que ocurrió en la pandemia también en Granero-Vallor es un hecho también, por lo menos, para analizar, porque durante la pandemia el Ejecutivo lanzó una emergencia en economía, en gasto público, lo cual redujo considerablemente también el sueldo de los concejales. Sí, 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 en su momento sí. En su momento sí, fue casi durante toda la pandemia. Y había concejales que por ahí estaban más a favor del color político de turno, de Maglia, que por ahí tenían otros beneficios económicos. Es probable. Maguita en asesores y demás. Sí, no, mirá. Entonces, al opositor lo castigamos en ese sentido. Yo te digo, yo le he padecido de muchas cuestiones eso, porque en su momento, en el 2018, cuando no hubo acuerdo para elegir la sociedad del Consejo, y yo fui presidente del Consejo durante cinco meses, Maglia se enojó y no nos pagó más el sueldo de los concejales. Claro, ¿así fue? Fue así. Fue así. No nos pagó más el sueldo. Con esta excusa de la emergencia. Sí, sí, la excusa. La excusa del contrato. Sí, fue la emergencia económica, pero digamos, el tema era porque había perdido el control político del Consejo. Qué loco que pase eso, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí. No es el único que lo ha hecho, porque suele ser bastante común en los municipios de Santa Fe, que el intendente decida no pagar el sueldo a los opositores. Eso tiene que ver también con un atraso que hay en materia institucional de que cada consejo deliberante tiene que tener fondos propios y presupuesto, como el que tiene Rosario, por ejemplo. Es el independiente. Es el independiente. En este caso, Granadero-Vallgorrea depende del intendente, y no solo eso, por ejemplo, la actualización de las dietas también está atada a las paritarias municipales, cosa con la que estoy de acuerdo, pero te quiero decir que no hay un margen de independencia institucional y económica necesario como tendría que tener un consejo deliberante. Y aparte la división de poderes, porque siempre es algo que se peregona y después queda atrasado en el tiempo. Bueno, Valgorrea, más allá de lo que ocurrió con Fran Canillo, que demuestra que es una ciudad que está quedando, por lo menos, o sea, o está demostrando las falencias que está teniendo hace mucho tiempo. Falencias que vos también, como concejal opositor, venís denunciando, ¿no? Hace mucho tiempo. Fíjate vos, te voy a hacer una comparación. Nosotros hoy estamos en Funes, acá transmitiendo esto. Si bien Funes tiene otra impronta, pero geográficamente también es casi en una situación similar a la de Valgorrea con Rosario. Sin embargo, Valgorrea no tiene ni el 5% de la inversión que tiene Funes hoy. ¿Y por qué pasa esto? Primero, porque no hubo una decisión política de llevar adelante una campaña para vender a Valgorrea en términos políticos y en términos económicos como corresponde. Fíjate vos que por una cuestión hasta de accesibilidad, no sé si no es más fácil llegar a Valgorrea que a Funes hoy, desde Rosario. Y por ejemplo, porque han hecho cosas que no se entienden. Enviaron un proyecto de código urbano al Consejo Deliberante y está durmiendo en la Comisión de Hacienda que preside un concejal del oficialismo hace ya un año y medio. Y estamos pidiendo que se trate eso, porque eso va a ayudar a canalizar todo tipo de inversiones y desarrollos inmobiliarios. Y sin embargo está ahí detenido. Se está quedando muy atrás en el tiempo, no hay una actualización de la visión pública, ni tampoco hay una especie de liderazgo político sólido como había antes en el municipio de Valgorrea. Hoy está todo muy endeble y me parece que eso se está sintiendo en la gestión y ocurren estas cosas como la de Franjanillo. ¿Por qué? Porque no hay allí un control político adecuado de ninguna de las situaciones. O lo mismo le pasó con el aumento de la TGI. Era muy fácil darse cuenta que eso no iba a poder ir adelante. Pero sin embargo siguieron adelante. Siguieron adelante igual. Nada, ¿cómo pensás que va a ser el futuro de Valgorrea? Porque vos mencionás una ciudad que se quedó en el tiempo, podemos decir. Por ahí esas palabras las uso yo, digo, ¿no? Sí, sí, pero vos sabés que te corrijo en esto, no te corrijo, hago la salvedad. Se quedó en el tiempo la administración pública, pero en la actividad privada... No, sigue habiendo desarrollo inmobiliario. Totalmente. Está creciendo bastante, digo. Porque por ahí le conviene también a estos caudillos como Maglia, ¿no? Ese tipo de vieja política. Sí. Me parece que ya la sociedad lo está dejando un poco de lado y ya es un poco reacia a eso. ¿Cómo te preparabas? Porque yo te estoy viendo acá una noticia que tenés muchas ganas, por lo menos, de competir en una interna, en la de Juntos por el Cambio, para poder ser candidato a intendente. ¿Ya fuiste en tu momento candidato también? Yo fui candidato a intendente en el 2015, oportunamente. Sí, sí, que ahí, bueno, no nos ha habido muy bien, no nos alcanzó para ganar, pero nos ha habido muy bien, estuvimos cerca. Después en el 2019 no fui candidato, trabajé con la candidatura a gobernador de Corral. Y en el 2021 renovamos la banca también y nos fue muy bien. Y obviamente la idea siempre fue esa y lo vamos a tratar de llevarlo adelante. Vamos a competir. Como bien dice el expresidente Macri, adhiero completamente a ese planteo de que tiene que haber una clara competencia dentro de Juntos por el Cambio. Ojalá le tengan todos los partidos, ¿no? Pero Juntos por el Cambio tiene que tener una clara competencia para que la gente defina a los candidatos. ¿Qué es lo que más necesita Baigorria con urgencia? Más allá de echar a franganillo, que la verdad que no hay comunicación. Comentemosle a la gente que, primero, estuvimos intentando comunicarnos con la Municipalidad Granadero Baigorria. Nos quisieron salir a aclarar el tema. Hasta el momento hay un total hermetismo con qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro del actual Secretario de Seguridad de la Municipalidad. Un hermetismo total, obviamente, tienen su derecho a réplica, si quieren salir a explicar un poco el asunto. Pero, ¿cuáles son las cosas más urgentes que tiene que resolver la ciudad? La ciudad lo que tiene que... Bueno, el tema de seguridad es un tema que es urgente. Lamentablemente, y en esto coincido con lo que dice Hapkin, desde una intendencia, desde un consejo, es muy difícil combatir la inseguridad. Esto tiene que ver también con el agujero que ha dejado la provincia y la nación en materia de seguridad, que es catastrófico. Pero, más allá de esa cuestión coyuntural, Baigorria tiene que discutir, primero, mejorar la calidad de los servicios, avanzar con el código urbano y el plan de reordenamiento que está elaborado. Hay que hacerle algunas correcciones, hay que hacerle algunas actualizaciones, porque en algunas cuestiones está medio viejo. Pero hay que avanzar puntualmente con eso y avanzar con mayor calidad en prestación de servicios. Baigorria es una ciudad casi privilegiada comparada con otras dentro de los términos geográficos. Entonces, a veces, muchísimas oportunidades uno ve que se van de largo y que no se aprovechan. Javier, te agradezco mucho la comunicación. La verdad que hay muchos mensajes también preguntando qué es lo que está pasando en Baigorria. Y es una gran incógnita. ¿Qué es lo que pasa en Granero Baigorria? Una ciudad que conozco, que he recorrido muchas veces, inclusive tenemos muchos amigos en común, te he visto muchas veces así, dando vueltas por la ciudad. Y una ciudad que tiene, digamos, el empuje de toda ciudad hecha de gente buena. Que lamentablemente queda empañada por estos hechos, ¿no? Que, nada, el silencio de una gestión municipal que hasta ahora pasaba 48 horas que quedó demorado. El secretario de Seguridad en una causa, investigado, en un galpón, todo muy turbio. Y hasta ahora en la mañana todavía no hay respuestas por parte del Ejecutivo. Te agradezco mucho. Gracias a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Baigorria que nos mira mucho. Bueno, Javier Minetti, concejal del PRO de la ciudad de Granero Baigorria, hablándonos un poco de la actualidad en la ciudad.